Hoy tenemos un vídeo cargadísimo de noticias super interesantes con el futuro de la saga Smash Bros. de palabras del propio Masahiro Sakurai También hablaremos de Red Dead Redemption Remake, llegaría a Nintendo Switch o quien sabe si a su sucesora También de las ventas de Pikmin 4 que ha superado en Japón al mismísimo Final Fantasy XVI Y de Call of Duty y su futuro en Nintendo Switch o quien sabe si en su sucesora Porque en unos papeles de la Unión Europea se ha desvelado la fecha exacta en la que se revelaría la vuelta de la saga Call of Duty en Nintendo Switch Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más yo te recomiendo que te quedes en el vídeo de hoy, vayas dejando por ahí un like bien fuerte Que te suscribas, que compartas y que actives la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vamonos para allá, hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Nos vamos con la primera noticia del día referida al futuro de la saga Super Smash Bros Que según el propio diseñador, Masahiro Sakurai tardará en llegar Ya sabéis que en ocasiones durante el último año ha dicho que pensaba jubilarse Pero parece ser que todavía no está del todo claro Y es que yo ya he dicho muchas veces que Masahiro Sakurai es adicto al trabajo De ahí que ofrezca lo que ofrece siempre en sus juegos Calidad suprema Y lo más importante, se vuelca con lo que hace y con las sagas que él siempre apadrina Parece ser que no es capaz de despegarse de las sagas Smash Bros Y aunque en su interior dice, oye yo me quiero jubilar, yo quiero descansar También en su interior está diciendo, oye yo quiero seguir con las sagas Smash Bros Y nos ha concedido unas palabras muy interesantes Que nos está vaticinando, como yo ya bien os he dicho más de una vez Que quizás Masahiro Sakurai todavía no se retire Porque al menos creo que un Smash más le quedaría por lanzar con este creativo detrás Masahiro Sakurai todavía no lo ha dicho todo O al menos no ha encontrado al sustituto ideal Porque nos dijo lo siguiente La pregunta es, ¿qué pasará la próxima vez? Me refiero a lo que venga después de Super Smash Bros Ultimate Una opción sería separar la propia serie del creador original Pero por ahora al menos no puedo imaginarme un título de Smash sin mí Podrías pensar que es una postura natural para alguien en mi puesto Pero lo digo hablando objetivamente Me siento igual que el presidente Iwata cuando formamos el equipo para Super Smash Bros Bros En la actualidad no tenemos a alguien que pueda tomar las riendas sin más Smash Bros es un título masivo e importante para Nintendo Así que es justo suponer que habrá otro en algún momento Pero va a llevar algo de trabajo a averiguar exactamente cómo hacer que eso ocurra Y por mi parte me gustaría seguir trabajando con Nintendo como pueda Masahiro Sakurai como veis no está cerrando la puerta Porque quizás aún le queden energías para seguir lanzando más entregas de Smash Bros Estando él a la cabeza no es capaz de ver a nadie todavía a otra persona Siendo capaz de llevar las riendas de Smash Siendo capaz de llevar esa mochila tan enorme Porque una saga tan grande que se ha convertido en algo tan sumamente bestial En el mundo de los videojuegos Hasta el punto de que es de los juegos más vendidos ahora mismo de la marca Nintendo Evidentemente Masahiro Sakurai quiere que su niño quede en buenas manos Y posiblemente esté buscando un sustituto Pero hasta entonces él se encargue del último Smash ¿Crees que Masahiro Sakurai aparecerá de nuevo detrás de este próximo Smash? Veremos Pero por ahora lo que está claro es que no quiere dejar como digo el juego en cualquier mano Y habrá que esperar a ver si en un próximo Smash lo acabaremos viendo también a él Lo que está claro es que aún queda mucho para salir Porque la prioridad de esta saga es lanzar juegos que sean legendarios Y hablando de juegos legendarios vamos a hablar de Red Dead Redemption Remaster barra remake barra lo que sea Porque se han filtrado cosas muy interesantes No di los datos aquí pero los voy a dar ahora Se han filtrado logos, se han filtrado líneas de código y mucho más Que nos anticipan un lanzamiento seguramente O bien para este año o bien para el que viene Pero lo que está claro es que este año posiblemente vayamos a tener un anuncio Y creo que este va a ser el anuncio de Rockstar Y que para el año que viene ya sacarán el anuncio de GTA 6 ¿De dónde viene todo esto? Vamos a ir por orden Pero ya os adelanto una cosita Nintendo Switch puede que reciba este remake barra remaster De Red Dead Redemption Y es que la compañía todavía no ha hecho nada oficial Pero parece ser que la página oficial de Rockstar se ha actualizado Para cambiar el logo de esta entrega En realidad este logo no es completamente nuevo Es el mismo que aparecía en la portada oficial del juego En su lanzamiento original en 2010 Pero ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que llama la atención de esta actualización Es que ahora mismo sin razón aparente El nombre del archivo RDR1RSP Correspondería a las siglas Red Dead Redemption Remaster SP Por lo tanto hay un cambio sustancial detrás del logo En el propio código Lo cual pone ahí ya en sobreaviso a todo el mundo De que un Red Dead Redemption Remake o Remaster Como nos pone aquí Posiblemente pudiese darse Y es que esto ya se sabe Que Rockstar ya tenía en marcha un remaster Pero debido al mal rendimiento Y a la mala recepción de la GTA Trilogy Que hay que decir que funcionó mal Porque lo dejaron en manos De unas personas que estaba claro Groove Street Games Que no iban a hacer un buen trabajo Porque tienen fama de ser unos chapuceros Lo normal Rockstar Es que a tus sagas consagradas Tú te encargues personalmente De remasterizar los juegos Y si no te quieres encargar personalmente Que encargues un estudio de prestigio para ello Y puede ser que hayan retomado Este remaster que a lo mejor llevaba Groove Street Game también Y vayan a hacerlo mucho mejor Para que salga un remaster potente Veremos a ver cuáles son los próximos movimientos Por supuesto No estaríamos hablando de este cambio de logo Si no fuera por los rumores Acerca de este supuesto remaster Que incluso apareció registrado hace un mes En el sistema de clasificación por edades de Corea del Sur Otra pista que nos hace ver Atisbar que hay una remasterización En camino es que la lista de trofeos Actualizó sus iconos recientemente Así como la desaparición del catálogo de Playstation Plus Lo que muchos quisieron ver Como un anticipo Pero hay más Porque un usuario ha descubierto En el código fuente de la propia web Algo muy interesante Y es que antes aparecían los logos De Playstation 3 y de Xbox 360 Ahora se han sumado Los botones de Playstation 4 Xbox One Y también de Nintendo Switch Aparece el logotipo de Nintendo Switch Que se ha agregado recientemente Lo cual podría estar dándonos a entender De que este juego acabaría apareciendo en la híbrida Repito Esto hay que tomarlo con mucho cuidado Porque ya ha habido bastantes fakes Al respecto de que han manipulado el código fuente Y han puesto la imagen ahí Yo lo dejo como información Pero digo que esto lo cojáis con pinzas Hasta que se demuestre Que es una información verídica y real Bueno hasta que la propia Rockstar lo informe como tal Lo que está claro es que Red de Prediction Remaster Va a existir O Remake O Remake Caster Como nos gusta llamarlo aquí Va a existir Hay demasiados indicios Rockstar no son tontos Saben lo que les da dinerito Y lo van a llevar a cabo Ahora bien ¿Realmente acabará saliendo para Switch? Pues tengo que decir que no sería nada descabellado Porque ya Rockstar De hecho por ejemplo con Elea Noir Ya han sacado versiones de sus juegos Que remasterizaron para otras plataformas También para Nintendo Switch Es un juego que de base puede correr perfectamente Nintendo Switch Con un remasterizado Porque seguiría siendo la base Como fue la GTA Trilogy Pero por favor Rockstar Hacedlo con una compañía Que tenga lustre Que tenga renombre Si puede ser Yo aquí os dejo la información Porque es muy interesante saber Que posiblemente podamos ver Red de Prediction Remake Caster En nuestras Nintendo Switch O quien sabe Si en una futura plataforma de Nintendo Pero por ahora todo parece indicar Que va a ser En la consola actual Bueno 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 Ahora viene un notición impresionante Para una saga impresionante Y es Pikmin Pikmin 4 Arrasando en Japón Camino casi rozando El medio millón de unidades Estos son unos números bestiales Para la saga Pikmin Históricos Prácticamente ha vendido Como todos los anteriores juntos En un solo fin de semana Cuando los anteriores juntos Juntamos todas sus ventas En el primer fin de semana Pues este Pikmin Ha hecho todas esas ventas aglomeradas Pero lo más importante Y agarraos aquí Ha hecho más ventas Que Final Fantasy XVI Y diréis Bueno veréis muchas más Nintendo Switch Si Pero es que la saga Pikmin Incluso en Japón Ha sido siempre una saga pequeñita En comparación con otras sagas de Nintendo Que un juego venda Más de 400.000 unidades En su primer fin de semana Es una bestialidad Pero vamos a traer más datos interesantes Y los vamos también a comparar Con datos Por ejemplo De más entregas de la saga Pikmin Y también como repito De la primera semana De Final Fantasy XVI Y es que ojito Porque Impresionantes las ventas De Pikmin 4 Y en la lista Solo hay un juego de Playstation 4 Y otro de Playstation 5 Porque por la parte baja Número 10 Tenemos Super Smash Bros Que ha hecho casi 5.000 ventas Final Fantasy XVI Que también está cerca de las 5.000 Ya está en el puesto número 9 Nintendo Switch Sports Con 5.764 Splatoon 3 En el puesto número 7 Con 6.337 En el número 6 Minecraft para Switch Con 7.500 En el número 5 Nobunaga Ambition Awakening Para Playstation 4 Y en el 4 El mismo juego Para Switch Los dos con 10.500 copias En el número 3 Mario Kart 8 Deluxe Incombustible Vendiendo más que el propio Final Fantasy XVI Con 10.749 copias Zelda Tears of the Kingdom Que sigue aguantando Con más de 15.600 Con un total de Casi 1.800.000 Y Pikmin 4 Que entra fortísimo Con 401.853 En comparación con el resto De la saga Tengo que deciros que Pikmin 1 En el primer fin de semana Vendió 101.229 Pikmin 2 Vendió 161.930 Ambos en Gamecube Muy muy buenos números Para ser Gamecube Pikmin 3 De Wii U Vendió 102.188 Y Pikmin 3 Deluxe Que tenía hasta ahora el récord 171.349 Pero los 401.853 De Pikmin 4 Son Una auténtica Burrada Repito Hacen casi Todas las ventas Si las juntamos Aglomeramos El resto de Pikmin Las de este Pikmin A estas alturas Ya habrá pasado El medio millón de unidades Como decía al principio Pero que es lo más destacable De todo esto Que si lo comparamos Con las ventas De Final Fantasy XVI Ahí es donde nos quedamos Loquísimos 336.027 copias Frente a más de 401.000 De Pikmin 4 Una saga Minoritaria Aunque haya muchas Consolas vendidas No deja de ser curioso Como la saga Pikmin Cada vez ha ido subiendo más Y de verdad Una saga tan buena Que merece tanto la pena Que la gente descubra Que cada vez tenga más éxito Es súper especial Y repito No solo el éxito Va a estar aquí en Japón Evidentemente va a ser más exitoso Que en cualquier otra parte del mundo Pero creo que por primera vez Un Pikmin Va a tener unas ventas Bastante importantes Y creo que Miyamoto Estará muy feliz Y seguramente que se plantea Que esta saga Tenga muchas más entregas En ventas de consolas Hay que decir que la cosa Ha quedado más o menos Como siempre Con Xbox Series S Que no llega a las 100 unidades Xbox Series X 1078 PlayStation 5 edición digital 3594 PlayStation 4 4309 Buenas ventas de PlayStation 4 Esta semana Switch Lite Con 8425 Switch Insignia 14815 PlayStation 5 42967 Y Nintendo Switch OLED 47940 Cerquísima de los 30 millones En total Nintendo Switch Sigue arrasando en Japón Y con Pikmin 4 Ya está siendo De nuevo Otra segunda fiebre Después de la de Tears of the Kingdom ¿Quién nos iba a decir Hace unos años Que una saga minoritaria Como Pikmin Por muchas consolas Que vendiese La plataforma En la que sale Fuese a vender más Como Final Fantasy Wow Impresionante Pero es que incluso En UK Estoy deseando ver Datos globales Con que haya vendido Dos millones Me resultaría Una barbaridad Para la saga Pikmin Ojalá pase lo mismo Con Xenoblade Por favor Por favor Público Todos los que me veis Denle una oportunidad A poco que os gusten Los JRPG A Xenoblade O Astral Chain Maravillosa IP Que seguramente En un futuro Va a tener muchas más entregas Hay que hacer lo mismo Que con Pikmin Apoyar los juegos No típicos de Nintendo Para que Realmente tengan las ventas Que se merecen Que impresionante Tan impresionante Como lo último Que os traigo Para el día de hoy Y se trata sobre Call of Duty Para Nintendo Switch Uno O dos Pues atención Con todo esto Porque documentos De la Comisión Europea Nos han dado a conocer En la página 107 Que hay un acuerdo Entre Microsoft Y Nintendo Revelando la fecha mínima Donde saldría El próximo Call of Duty Se trata de Agosto de 2024 Y si Los cálculos No fallan Y Las empresas Que están reportando Las piezas de Nintendo Switch 2 No fallan Nintendo Switch 2 Estaría En la primera Mitad de 2023 Más exactamente Entre enero Y marzo Por lo tanto Podríamos entender Que es de Call of Duty Saldrá Nintendo Switch 2 Pero repito Puede que también salga una versión Para Nintendo Switch Yo creo que va a salir una versión Para Nintendo Switch Pero esto es muy sencillo ¿Vosotros creéis Que para aquel entonces Que habrá unas 140 millones De consolas vendidas Activision Microsoft Con Activision ¿Van a dejar pasar Un parque de consolas Tan grandes? No Muchas gracias Evidentemente saldrá Para Nintendo Switch 2 Si es que existe Para aquel entonces Que ya os digo Que sí Que va a existir Pero Seguramente para Nintendo Switch Vaya a haber una versión La cosa es ¿Cómo van a hacer esa versión? ¿Quién la va a portear? ¿Va a salir a la vez? Hay muchos datos Que nos llevan a pensar Que evidentemente Va a haber una presentación De la nueva consola de Nintendo Donde se nos va a mostrar La saga Call of Duty Ya En plan de Oye mira Nueva consola de Nintendo Y el apoyo ya por fin De Activision Blizzard Ya bastando a las manos De Microsoft Pero repito Lo más seguro Es que vaya a haber un port Para la actual Nintendo Switch Y vaya a haber una versión Upgradeada Para la versión De Nintendo Switch 2 Todo esto son conjeturas Especulaciones Lo que está claro Es que en agosto Del año que viene Se mostraría Call of Duty Ya en una Nintendo Switch La fecha tope La fecha tope La que hay en ese contrato Según parece que sea filtrado Para que Call of Duty De alguna manera Se muestre en Nintendo Switch Se anuncie Se presente Se diga una fecha Yo creo Que simplemente Tenemos que tener Un poquito de paciencia Porque realmente Solo queda un añito Para empezar a ver ya Call of Duty De nuevo en Nintendo Switch Esto es muy buena noticia Va a ser buena la compra De Activision Blizzard Por parte de Microsoft En parte para los usuarios De Nintendo Porque esto va a hacer Que la saga Call of Duty Aparezca quizás antes De lo que nos esperábamos Todos los usuarios Sin más Tengo poco más Que añadir al día de hoy Vídeo interesantísimo Y ahora os toca A vosotros Dejadme aquí abajo La cajita de comentarios Lo que opináis Sobre todo esto Madre mía Como está el mundo De las noticias Últimamente Parece ser que este año Ni en verano Vamos a descansar Así que agárrense Porque seguramente Aún nos faltan días Muy interesantes Se acerca la Gamescom Y seguramente Vayamos a tener en un agosto Con alguna que otra noticia Muy interesante Os agradezco un montón El estar aquí De verdad De corazón Gracias por el apoyo Recordad que podéis dejar Un like Que podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Que os podéis hacer miembros Que además Por dos eurillos Ayudáis una auténtica Barbaridad Behinders No lo sabéis cómo Y por supuesto Recordad también Que por aquí os dejo Otro vídeo para ver Y que por aquí os dejo El botoncito de suscribiros Que tenéis en primera línea De descripción Link en Eva Juegos digitales Muy baratitos Todas las redes sociales Por supuesto Plataforma morada Seguramente estaremos hoy A 8 de la tarde Y recordad que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games Que vídeo más serio Me ha quedado hoy Siempre te cago el tonto Hoy vídeo serio Serio En el próximo no lo será tanto